¡Mi gente bonita! ¿Cómo se encuentran en este día? ¡Bienvenidos a mi canal Alexa López Col! Y así es, estamos el día de hoy súper preparados. Vamos a reaccionar a un vídeo que varios de ustedes me han pedido, así que estoy como ansiosa de ver de qué se trata esto, ya que varios, varios de ustedes me han escrito que por favor reaccione a este youtuber y especialmente a este vídeo. Así que el título es Contrato a profesionales para hacer puras estupideces. Y yo ya me imagino esto por dónde va. Y es de Misa Sinfonía. Así que amigos, acompáñenme a ver este vídeo que me imagino que va a estar muy chistoso. Pero antes de ello, amigos, recuerden que si así lo desean, pueden apoyar mi canal. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita, la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros vídeos. También recuerden que pueden ir por allá a buscarme en mi Instagram, donde siempre les estoy compartiendo cosas de mi vida cotidiana. También tengo TikTok. Por acá estoy haciendo bonitas zonas que se pueden reír y donde muestro todos mis doy de actriz. En realidad no. En donde busco a ver qué invento para hacerlos reír o para al menos que pasen ahí como un rato agradable. Y también en mi Facebook, donde pues a veces comparto foticos y cositas de pensamientos y así. Entonces, amigos, ahora sí a lo que vinimos vamos, como digo yo. Veamos a ver de qué se trata este vídeo. ¿Con qué vas a salir? ¡Qué bonita es la vida! ¡Guau! ¡Cómo no, miso! ¡Guau! ¡Qué onda, Figo! ¡Cómo estás! ¡Guau! ¡Cómo todos los vídeos, Kipo! Misatendemos. ¿Qué hablas sobre eso? Debo decirte que contratarte para que edites mis vídeos ha sido una de mis mejores ideas. Cuéntame, ¿cuántos vídeos hemos subido en el mes? ¿Unos 30? ¿32? Misrescucha. Es más, no me digas, yo lo checo. Pido, ¿por qué no hemos subido vídeo en casi dos meses? ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Misrescuchame. Pido, te contraté para que editaras mis vídeos. Misresc... ¿Qué? No tengo brazos. Ok, quizás tengas un punto. ¡Pito, dale, Pido! Debe estar por aquí, en algún lugar. ¿Qué? ¿Cómo hubiera necesidad de volver a usar estas cosas? Perfecto. ¡Cállate que esto también es tu culpa! ¡Eh, no me aguites, güey! ¿Un poco más? Solo me queda uno que nunca he usado. Decir que contraté a mi perro almohada al cual no puede trabajar por su falta de brazos. Quizás funcione. ¡Ay, no! Quizás se enseña. Chicos, hacer vídeos no es tan fácil como parece. A veces llevo muchísimo tiempo y yo solo soy una persona. Y en vista de que mi perro almohada no puede ayudar a editarme, seguiré haciéndolo por mi cuenta. Y muchísima gente me pregunta, Misa, ¿por qué no contratas un editor para acelerar el proceso? ¡No, güey! Hago un vídeo cada tres años. ¿Crees que me pagan como los demás youtubers? No puedo darme el lujo de pagar a editores. Además, el dinero que gano en YouTube lo uso para cosas que realmente son importantes. Para cosas necesarias. ¡Soy un tiburón! Eso me ha cerchido muy pronto. ¿Qué? Era importante para mí, ¿ok? Pero siendo honestos, alguna vez pensé en pagarle a algún editor para hacer vídeos más seguidos. Pero ese pensamiento me duró como 13 segundos, porque no creo que ningún editor quiera soportar las pendejadas que yo hago en mis vídeos. ¿Crees que un editor cualquiera se tomaría el tiempo de poner una ardilla en mi mano, ponerme un baguette y un sombrero francés que de repente... ¡Coten! No lo creo. Pero durante 13 segundos que consideré tener un editor, me puse a buscar lectores en internet y encontré algo muy interesante. Por accidente encontró una página que es como un catálogo de profesionales, ya que por un bajo costo puedes pedirle a profesionales que hagan lo que sea. ¿En serio, güey? Así que quizás no le paga a ningún editor para que edite mis vídeos, pero sí le paga a profesionales para hacer otras estupideces. O sea, güey, se me ocurrió de repente hacer esta estupidez. Por cierto, esta página donde vamos a hacerlo se llama Fiver... Fiver... Fibra. Y quiero dejarles claro que no es publicidad pagada de ningún tipo. No me pagaron por promocionar la página. De hecho, al contrario, voy a darle un muy mal uso y voy a desaprovechar completamente el talento de la gente para que hagan las primeras pendejadas que se me ocurran. Y eso no es lo que vamos a seguir. Buscaría anuncios de gente profesional ofreciendo sus servicios y les haré mi dinero para que hagan puras estupideces. Pero quizás no está quedando muy en claro esta idea. Estoy ahora mismo en la página y les voy a poner algún ejemplo como... ¡Dibujar anime! ¡Oh! ¡Claro que sí! Mi temporada favorita de Dragon Ball fue cuando Vegeta se volvió pelón y negro. ¡Oh! ¡Dibujaré en anime semirrealista! ¡Ya estamos hablando! ¡Claro que sí! Pues bueno, es aquí donde ocurre la magia. ¡Continuar! Ok, esta es una dibujante de anime. Pero sé perfectamente que puedo hacer que florezca su talento. Así que, ¿qué tal si le pido? ¡Hola! ¿Me puedes dibujar en el cuerpo de un alce? No sé, güey. Te mando fotos como referencia. Ok, este va a ser un muy buen ejemplo. Bueno, ahora esperamos. Bueno chicos, hoy me levantó la hermosa noticia de que la persona que le encargué el dibujo ya lo terminó y me ha mandado la imagen para comprobar si es lo que estaba buscando. Vamos a verla juntos, chicos. No. ¡Es bellísima! ¡Es perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! Voy a imprimirlo y se lo voy a dar a mi mamá en un cuadro. ¡Dinero bien invertido, viejo! Por cierto, todos los pedidos que van a ver en este video son de verdad. En todas las publicaciones quedan guardadas los pedidos y allí están las estupideces que le encargué a la gente que hiciera. Pero bueno, este es el punto de lo que vamos a hacer en este video. Debo valorar el tiempo que va a tomar a hacer este video. Porque en cada entrega voy a esperar a que me entreguen los productos. Pero siento que al final siempre va a valer la pena. ¡Busquemos otro trabajador! ¡Veamos, veamos! ¡Crearé tu propio Pokémon personalizado! ¡Oh, oh, oh yeah! ¡Son hermosos! ¡Yo creo mi propio Pokémon! Ok, debo pensar en qué puedo convertirlo en un Pokémon. Ah... Tengo una idea. Necesito un Pokémon con las siguientes cosas. Una rosa blanca, una bici y este güey. Porfi. ¡Oh, no! Estamos por crear la nueva generación de Pokémon, amigos. A ver. ¡Lala, Lila, Lila! ¡Puera! ¡Te rata un duelo, güey! ¡Chingo! ¿Por qué, güey? ¡No más, güey! ¿Es cierto? ¿Por qué? ¡No, güey! ¡Toma mi cartera ya! ¡Llévatelo todo! ¡No, no mames! ¡Es una pelea Pokémon, güey! ¡Ah! ¡Prepárate para perder! ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Pikachu! ¡No, hombre! ¡Eso no es nada, güey! ¡Yo mi Pikachu! ¡Qué culero! ¡Yo tengo un Pokémon de la nueva generación que todavía no sale! ¡De qué pitos estás hablando! ¡Yo te elijo, Guadalupo! ¡Guadalupo! Está chido, ¿eh? ¡Casi no! ¡Pero no me importa! ¡Pikachu, trueno! ¡Pika! ¡No, hombre! ¡Voy, cámbiale las pilas a esa madre! ¡Guadalupo! ¡Milagro! La rosa de Guadalupe no ha cansado. Falta el vientito. ¿Qué hizo, güey? No, no sé. No sabes qué ha sido en tu cartera. Ok, ya fueron dos dibujos. Vamos a buscar otra cosa que tengo, otro talento. ¡Uh! Un locutor profesional, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Gracias a los que nos cuidan en primera línea. ¡Santo Dios! ¡Es la voz de la que va a hacer comerciales de películas! ¡Oh, no! ¿Qué le voy a hacer a este pobre señor? Ok, chicos. ¿Qué podemos hacer que este señor, con voz de Finchie, locutor del Señor de los Anillos, diga para nosotros? Le voy a pedir que narre una pequeña historia y yo interpretaré lo que está narrando el señor. Así que si me disculpan, haré el pedido para que sea sorpresa también para ustedes. ¡Ey! Ya han pasado varios días desde que hice el pedido y ya me entregaron el producto. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, esto es brillante! Yo sé que quieren escucharlo. Así que ahí les va. Esta es la leyenda del guerrero más fuerte de todo Narnia. El caballero, cara de pinga. Su misión, luchar contra el terrible dragón robot con názer. Y así, salvar a su amada, la princesa podadora. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ay, eso estuvo buenísimo! Voy a decir lo que sea, vestido de Spider-Man. Necesito algo más único, algo con más carácter. Algo como dejaré que un rasta crea un video promocional increíble. ¡Muera! ¡Ey, ey! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿No tengo ya lo que está pasando? Es un jamaiquino que ofrece decir cualquier cosa en video. ¿Es suficiente para mí? Necesito que digas la siguiente. Nota. ¿Puedes escribir un pito en la arena? Por favor. Ok, no sé si fui muy específico con este güey. Y no tengo idea de lo que me vaya a entregar. Así que solo es cuestión de esperar. ¡Uh, perfecto! También tenemos al señor jamaiquino que ya entregó el video. Vamos a ver qué tal. Oh, no, ahí viene. ¿Qué tiene? Tiene una imagen de mi logo. ¿De dónde sacó eso? Oh, no, ahí viene. Tiene una imagen de mi logo. Olvidé que me había dicho que hiciera eso. ¿Ya oyeron al jamaiquino, chicos? Suscríbanse. Al menos a que seas puto. Exgotemos incorrectamente el talento de más personas, entonces. Como ustedes saben, chicos, yo soy una persona que también me dedico a hacer música. Y hay personas de la audiencia que esperan que haga más canciones. Pero siendo muy honesto, necesito de esa inspiración a veces. Así que esta vez optaré por pedirle a alguien que haga la canción del verano, viejo. Ok, aquí hay mucha gente que te ofrece hacer canciones con lo que tú le pidas. ¿Qué tal este güey? ¡Contra el topo! Ok, dice que es en español, así que perfecto. Voy a pedirle que haga una canción con ciertas palabras clave. Ah, déjenmelo, pienso. Le pediré a este vato que haga una canción con las palabras. Misa, langosta, video, monaliza y crustáceo. No hay ninguna relación entre las palabras. Solo se me acaban de ocurrir. Quiero que hagas una canción. Bueno, se va a esperar entonces hasta que este güey haga la canción del verano. Esa está chévere. Le pedimos a este vato llamado Frank que componga una canción con las palabras que yo le dije. Y justo hace como 10 minutos entregó la canción. Así que es hora de escucharla por primera vez junto con ustedes. Infómenos y disfruten de esta bella canción. Vamos a ver qué tal. Es reggae, güey. Es el honor al jamaiquino de ahorita. Te voy a contar la historia de Misa. El güey que pintó a la Mona Lisa. Hace videos que a veces dan risa. Pero sinceramente es muy triste su vida. Siempre soñó con ser una langosta. Desde que era niño esa fue su pasión. Dijo que lo sería a toda costa. Aunque ese sueño le cueste un riñón. Misa, langosta. Misa, crustáceo. Misa, langosta. No perdes nada, es que sea pegamoso. ¡Misa! ¿Qué tal, Misa? Es hermosa, güey. Es que es tu biografía. ¡Uh! ¡Wow! La canción del verano, chicos. Voy a grabar una voz profesional en inglés o español para ti. Vamos a ver. Hola, fans de Paiver. Gracias por visitarme. Mi nombre es Ingrid. ¿Suficiente? Sí. Hola, Ingrid. Ok, ¿qué fue lo que le pedí a esta chica que me ayudara a hacer? Pues bueno, chicos, ya muchos conocen al Biji. El cholo ese desquiciado que vive en la Colonia 13. Que solo se dedica a patear abuelas y navajear patos. Pues me pidió ayuda para hacer un comercial para promocionar sus clases por internet. Así que usando la voz de Ingrid hicimos el comercial. Y es este. ¿Estás cansado de no saber defenderte? ¿Te dan miedo las ardillas? ¿Los niños en la calle se burlan de que tu mamá es un motor de lancha? Pues no sufras más. Inscríbete ahora a las clases de mi. Donde aprenderás movimientos básicos tales como manejo de cuchillo mariposa, grafitear paredes, hacer cupcakes y papilar antietos. No lo pienses más e inscríbete. Ay, no, ¿qué tal? Ninguna de las actividades relacionadas con África. Pasando con la Colonia 13, también hay unos cuantos apartados de gente que ofrece su conocimiento en brujería y en hechizos. ¿Qué chingados? ¿Esto es en serio, güey? Ay, qué miedo. ¿Qué es? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tal si probamos uno, chicos? Vamos a ver qué tal está este. Voy a lanzar un poderoso hechizo de amor, obsesión, usando la magia. Soy una bruja vudú de África. Hable magia del amor, magia blanca y magia africana. Ok, por eso esta señora africana ofrece su talento para que una persona se enamore de ti locamente. Y si está en Fiverr es porque seguro es una profesional. Y la verdad es que si quisiera arreglar mis problemas de relación, como ya saben, fui parte de una hermosa relación duradera con una piña. Sí, la fruta. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Pero por desgracia me dejó, se fue por un puto plátano macho. Le dijo, mis años tienes tanto potasio como antes. ¿Eso qué significa? Así que quizás sea hora de solucionar mis problemas de relación y contratar el servicio de una bruja por internet. ¿En serio estoy a punto de gastar dinero en que una persona hechice una fruta para que se enamore perdidamente de mí? ¿Sí? Continúan. ¿Cuál es la hora que voy a esperar? ¡Me voy a esperar! Chicos, pasaron dos horas desde que hice el pedido y aparecía otra señora y ya me acaba de contestar. Me dice que para tener un servicio más privado le hable por correo electrónico. Eso no me da nada de confianza. Pero yo necesito que esa piña se enamore de mí. Estas no son palabras que esperaba decir alguna vez en mi vida. Si me disculpan, escribiré un correo. Ok, listo. Le vi un correo diciendo, ¿qué tal? Soy Misael. ¿Usted me pidió que me comunicara este correo para la sesión de hechizo de amor? Dígame los datos que necesitas saber para empezar. Un saludo. Se supone que está conectada, así que no debe tardar mucho. ¡Oh! ¡Epa! ¡Está haciendo cosas malas, chicos! ¡Te está moviendo, Sala! Ya pasaron diez minutos y me acaba de contestar. Un gusto. Le quiero. Ah, está muy cariñosa esta bruja. Para que sea el tratamiento necesitaría que usted cumpla con esas cosas. Tiene que tener una foto de esa persona. ¿Tengo fotos de piñas? Tener dos velas blancas. Una pertenencia a esa persona. Un filamento o hilo rojo. Debes saber que este hechizo es muy poderoso y que debe estar después... Escribe del culo esta señora. Sí, sí, sí. ¿Cuándo cuente con todas estas cosas? Sí, hechizo este nacho. ¡Ya, oye! ¡Ah! Pero las cosas necesarias, chicos. Tengo velas. ¿Y hilo o estambre rojo? Tengo todas las cosas. Ok, listo. Ahora vamos a esperar a ver qué hacemos con todas estas cosas. ¡Vamos súper rápido! Ok, ¿ya me contestó? ¡Excelente! Necesito que usted ponga las cosas que le pedí en cierta posición. Le mandaron una imagen de cómo debe acomodar las cosas. Estoy atando. ¿Qué es esto? Es una imagen hecha en paint. Vamos a agarrar un poco de hilo. Te montan sus velas. Y la foto de mi enamorada. ¡Feliz cumpleaños! Hola. Ya está todo preparado. ¿Qué sigue? Enviar. Bueno, ahora tengo que... No, ya me contestó. Hola, querido. Necesito una foto para acomodar que la acomodes correcto. Bueno, ella quiere comprobar, chicos, quién soy yo para negárselo, ¿verdad? ¿Ok? Enviar. ¿Qué estupidez es esta? Esta pobre señora tiene trabajo, güey. Está ocupada con sus cosas. Y aquí estoy yo haciéndole perder el tiempo. ¡Oh, oh, shit! Eso es una pilla. Es un amor incomprendido. No, 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 contestó. No le regresaré el dinero por haberme hecho perder el tiempo. ¡Uy! ¡Sal! ¡Pit! ¡Hues! No estoy convocando a ningún demonio piña, ¿verdad? ¡Yo solo quería que mi piña me volviera mal! ¡Es tan difícil! ¿Y qué tal si busco a alguien que te haya tenido una asignada por vez? ¡No! Debo dejar de gastar dinero en estupideces. Y debo invertir mi tiempo en hacer videos mejor. Cumplir cuando digo que voy a subir videos más seguidos. ¡No os veo ni necesitaré ayuda! Motivador personal. ¡100 dólares! Misa, escúchame Soy tu motivador personal ¿Qué estoy haciendo? La piña que amabas ahora está con otra fruta Y tienes que aceptarlo Ya encontrarás otra fruta a quemar Por lo pronto, enfócate en ti mismo Y recuerda que los renos de Santa Claus No escuchan reggaetón Y Misa, escúchame bien Ya córtate el pelo Pareces delincuente como alguien en el 2009 Paz y amor Desde ese día Misa ya no es el mismo Cuenta la leyenda que ha gastado todos sus ahorros en un barco Y ahora es capital Su primer guía de marinero fue detenido Para pegar un popote de plástico armado Ahora se encuentra atrapado en una cárcel de Malasia Pagando una fianza de 34 minutos en la cárcel Ay, güey Qué video tan especial, ¿eh? Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por ahora Hice muchos pedidos más de los que vieron en este video Que sí guardaron para después O que simplemente no eran lo suficientemente buenos Como el diseño de playera de Black Metal O la empresa que puso mi cara en todo su edificio Entre muchas cosas Yo creo que con estas son suficientes por ahora ¿Sabe? Creo que este tema puede dar para muchos videos más Y quizás hago otra parte Y se va a saber después Ay, por si alguien es curioso Gasté 930 dólares en pedirle a la gente que haga estupideces Sí, ya sé, videos es caro, güey Pero siempre vale la pena tener contenido para ustedes Repito que Fiverr no me pagó nada por hacer este video Solo me aproveché de su página Ustedes saben que cuando una marca me patrocina Yo soy el primero a decirlo Solo quiero que quede claro Pero por lo pronto espero les haya gustado este video Y les haya hecho pasar un buen rato Les agradezco un montón que sigan suscritos Y que sigan esperando este contenido raro que les traigo a ustedes También quiero agradecerles un montón a toda la gente que se ha suscrito al canal ¡Ya somos más de 7 millones de suscriptores, güey! ¡Wow! Sin dudas les debo el contenido Así que haré lo posible por ahí Por lo pronto es todo, chicos Si te gustó, dale like y suscríbete si no estás suscrito Síganme en mis otras redes sociales Aunque nunca publique nada Al menos me hace sentir bien cuando dicen ¡Misa, pongámoslo en el video! Así que por lo pronto, chicos, es todo Bueno, me causa curiosidad saber el nombre De dónde lo sacó Misa Sinfonía Si ustedes saben qué significa Déjenme saber, me causa curiosidad Y pues nada, es un youtuber como bien diferente Tiene un contenido así como... Como diverso Pero a la vez interesante Me ha parecido muy chistoso La verdad es que... No sé Como que a quién se le ocurriría de verdad Contratar gente profesional Y no solo contratar a esa gente profesional Sino pagarles todo este dinero 930 dólares Creo que fue que dijo Imagínense O sea, casi mil dólares En nada En hacer estas bobadas Como decimos nosotros en Colombia Estas bobadas Es como eso ahí tan sencillo Pero a la vez muy chistoso Pero a la vez muy chistoso Ay no Me gustó el de la canción Y en el que estaban narrando la historia Con la voz profesional Estos dos fueron mis favoritos Ustedes cuéntenme cuál fue el de ustedes Amigos, gracias por esta recomendación Espero que ustedes se hayan divertido tanto como yo Y bueno, pues por aquí estaremos Recuerden que pueden ir a mi canal Y ver qué otros videos he subido Para que no se pierdan ninguno Amigos, de verdad Aprecio mucho todo el apoyo que ustedes me dan Siempre están ahí muy pendientes Comentando en YouTube Y en Instagram De verdad Lo aprecio mucho Y también en Facebook De verdad Muchas gracias por ello Y espero que hayan disfrutado este video Tanto como yo Nos vemos en una próxima oportunidad Chaito